Buenos días, hoy domingo 3 de julio de 2011, nos encontramos en el Jardín Botánico, Joaquín Antonio Uribe, escenario de la decimosegunda versión del Bazar de la Confianza. En esta ocasión nos acompaña Osvaldo León Gómez, gerente corporativo de Confiar, quien nos va a contar y nos va a hacer una invitación para que sigamos esta transmisión en internet. Don Osvaldo, cuéntenos por qué hacer el Bazar de la Confianza. Esta es una fiesta que Confiar hace para el conjunto de sus asociados, ahorradores y la familia, que se ha convertido ya en una fiesta de ciudad. Es el ritual de rituales de la cooperativa, expresión clara de lo que significa un grupo humano de más de 185 mil personas que se han reunido alrededor de la idea de Confiar para hacer un proyecto económico, cooperativo, extraordinario y que hoy en el Jardín Botánico queremos rendirle culto con esta fiesta a ese esfuerzo y por eso esperamos hoy en el transcurso del día más de 20 mil personas para que disfruten de esta gran fiesta que hemos preparado para todos. En medio de este clima extraordinario que además les quiero contar que hay clima a confiar, el clima a confiar es una atmósfera de color, de alegría, de fiesta, vamos a tener poesía, vamos a tener teatro, vamos a tener espectáculo de circo, vamos a tener ventas, vamos a tener viandas, en fin, una serie de circunstancias muy hermosas para que la gente entienda lo maravilloso que es este proyecto humano de Confiar. Don Osvaldo, aprovechemos esta oportunidad para quienes no pueden asistir al evento o para quienes están a tiempo de venir, invitarlos para que vengan y asistan los que estén cercanos y quienes no sigan la transmisión por internet. Sí, queremos invitarles a todos a que se vengan, está siendo un día maravilloso, el Dios Garamillo nos ha alumbrado con su sombra sol para disfrutar de esta fiesta, así que invitamos a todas las personas que aún permanecen en su casa para que nos acompañen, tenemos transporte de metro, recuerden que es aquí en el Gardín Botánico, que es de fácil acceso, que tenemos muchas oportunidades, juegos, atracciones para toda la familia y quienes no puedan venir, pues invitarlos a que nos sigan a través de la internet y que se disfruten como nosotros este día extraordinario de la gran familia Confiar.